En la zona de Ecija nos encontramos con uno de nuestros distribuidores, José Joaquín Martín Muñoz. JJ es un técnico con mucha experiencia y comercializa los productos de Ascenza desde hace muchos años. Háblanos del Nutrescuaje. ¿Qué te gusta de este producto? El Nutrescuaje para mí es uno de los productos también estrella. Para mí es un producto muy bueno, completo y lo recomendaría. Háblanos un poco de Register. ¿Qué valora de este producto y cuál es su uso o recomendación en campo? Pues Register para mí ha sido un producto de incorporación en Ascenza fundamental. La gran virtud que tiene Register es que te controla con iza, te controla el óleo, te controla las malvas. La verdad es que eso lo complementa mucho a Ascenza. Es un producto muy interesante para el agricultor.